Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos unos deliciosos nobles. Traigan su libretica, un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unos nuggets de garbanzos. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de garbanzos cocinados, media taza de harina de arroz integral, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de ajo, una pizca de jengibre en polvo, sal al gusto, una cucharada de perejil, cuatro champiñones, miga de pan en cantidad necesaria, una cucharada de aceite y agua en cantidad necesaria. Para la salsa acompañante, un cuarto de taza de vinagre de manzana, un cuarto de pimentón, una cucharada de cebolla finamente picada, media cucharadita de páprica, un diente de ajo, media cucharadita de melado o miel, un cuarto de cucharadita de sagú, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno amigos, como vieron estos deliciosos nuggets de garbanzo, los vamos a preparar con harina de arroz y van a hacer unos nuggets sin gluten. Para las personas que son intolerantes al gluten, está perfecta esta receta. Vamos a empezar procesando poco a poco los garbanzos con harina de arroz integral. Es mejor que utilicen la harina de arroz integral para que ustedes tengan pues más fibra en estos nuggets. Vamos a procesar primero solo los garbanzos y así poco a poco vamos agregando los ingredientes. Aquí van los champiñones para enriquecerlos más. Y le vamos a poner un dientecito de ajo. Y procesamos. Siempre que procesamos vamos moviendo para que no se pegue en las paredes del procesador. Le vamos a poner un poquito de perejil. Ahí les dimos unas unas medidas pero, cantidades pero ustedes lo pueden poner al gusto. De una vez le vamos a poner un poquito de pimienta y de sal. Estos garbanzos estaban cocinados sin sal. Me lo voy a agregar un poquito de agua porque está muy seca la preparación y así es más difícil de procesar. Listo. Bueno, vamos a agregar entonces aquí. Vamos a agregar la masita que hicimos y ahora le vamos a ir agregando el arroz. La harina de arroz integral. Bueno, vean esta masita. Y como me gusta darle siempre diferentes opciones, si esto lo hacen con lentejas o con frijoles les van a quedar deliciosos. Vamos a poner entonces aquí el jengibre. Ya le pusimos la... la sal y la pimienta y va aquí entonces la harina de arroz. Aquí hay una cantidad pero entonces ustedes van a ir mezclando poco a poco. Depende también como de la cantidad de agua que se puso al comienzo. Entonces esa cantidad de harina de arroz no es exacta. Aquí vamos a hacer una masita que nos quede de una vez fácil para armar. Entonces miren, tenemos que tomar una porción y mirar que la podamos amasar bien, que sea fácil. Está un poquitico húmeda todavía, le pongo otro poquito. Entonces vean que necesitamos un poquito menos de la cantidad que pusimos. Voy a agregarle otro poquito de sal. Y ahora sí está listo. Entonces voy a prender aquí la sartén con un poquito de aceite porque ya las voy a ir armando y los voy poniendo. Mientras se calienta. Mientras se calienta. Amasamos aquí un poquito. La textura de esta harina de arroz integral es muy suavecito. Entonces vamos a ir haciendo los nuggets. Y los vamos a ir pasando por la miga de pan. Esta miga de pan es integral, como les he dicho en otras ocasiones. La pueden hacer comprando unas tostadas o unos calados o unos tostados, como le dicen también en otras partes. Y la muelen. Solo lo procesan y ya. Bueno, aquí voy armando mientras se nos va calentando allí. Mientras tanto les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Allí encuentran todos los 14 cursos que dictamos. Leches vegetales, proteína vegetal. Está el de ensaladas, de panadería, de tortas, de quinoa. Son 14 cursos que pueden ustedes hacerlos acá directamente, presencialmente con nosotros. O hacerlos virtualmente. También nos encuentran en Facebook. Estamos como La Lunada. Tienda vegetariana. Allí nos encuentran también. Pueden ver toda la información, fotos de los cursos. Vamos subiendo también algunas recetas. Nos pueden encontrar también en www.latiendanaturista.com Y también en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Bueno, voy a ir poniendo estos. Que ya tengo listos. Solamente es para que se doren. Aquí se hace muy rápido porque pues ellos están, están ya cocinados los garbanzos. Entonces es como que se cocina un poquito la harina de arroz. Y que tomen la consistencia y el doradito que queremos que tengan. Esta opción es súper fácil de tener. Los nuggets los pueden hacer y tenerlos en la nevera. Y en el momento que vayan a servir el almuerzo ya solamente los doblan y ya. Eso es muy rápido. Cocinar vegetariano la verdad es que es fácil, rápido y es más económico. Porque ustedes sacan por ejemplo acá, miren esta cantidad de nuggets que sacan. Van a tener aquí proteína como para cuatro personas. Y es muy económico la verdad. Y muy saludable que es lo que queremos. Queremos alimentarnos de una forma sana para tener una buena calidad de vida. Para mantener una buena salud que pues es nuestro tesoro. Una buena salud nos permite hacer muchas cosas y cumplir muchos sueños. Si estamos enfermos es muy difícil. Entonces aquí ya terminé. Yo creo que ya puedo ir volteando los primeros que puse. Y así vamos a dorarlos todos y a voltearlos todos. Y ahora vamos a hacerle una salsa con lo que los vamos a acompañar. Bueno amigos ustedes están viendo en pantalla como quedaron los nuggets. Deliciosos se ven pero ahora los vamos a acompañar con una rica salsa. Vamos a empezar a prepararla. Vamos a licuar los ingredientes. Aquí está vinagre, cebolla, le vamos a poner la páprica. Páprica es pimentón molido. Le vamos a poner un pedacito de pimentón. El ajito. Sal y pimienta al gusto. Un poquito de pimienta. Y le vamos a poner el sagú. El sagú es el que nos va a ayudar a espesar. Ahorita la vamos a llevar al fuego. Va a hervir un minutico. Y lo vamos a dejar espesar. Le ponemos un poquito de melado de panela. Y agüita en cantidad necesaria, un poquito. Vamos a licuar esto. Vamos a limpi. Antes vamos a poner las leñas de pimentón. Sal y pimentón. izando a Listo, entonces vamos a a pasar aquí en esta ollita para llevar a hervir esta salsita. Listo, como es poquita es un momentico, vean qué bonito ese color, sin dejar de mezclar para que no se nos hagan los rumos del sagú. Vamos a hervirla. Si vemos que le hace falta un poquito de agua para que nos quede con una textura más oiga, pues se la agregamos. Bueno, miren ahí, ya está empezando a espesar. Voy a agregarle un poquitico. Y ya cada uno pues con la textura que quede. Que quede espesita, pero pues no mucho. Yo les voy recordando nuestras redes. Estamos en www.lalunada.com, nuestra página donde van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además estamos en Facebook, nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. En Instagram como la lunada cocina vegetariana. Y nos encuentran en www.latiendanaturista.com Bueno, aquí ya está. Vamos a ponerla en esta tacita blanca. Y aquí entonces cada persona va bañando los nuggets con esta salsita que es deliciosa. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerla aquí. Listo. Vean qué rico se ve esto. Los invito a que lo preparen, que me cuenten y me envíen sus fotos a nuestro Facebook, la lunada tienda vegetariana. o que nos visiten aquí en nuestra tienda y nos cuenten cómo les han parecido los programas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes recuerden vernos también en nuestro canal de YouTube nos ven en Hogar TV Channel y aquí también en La Lunada los esperamos, estamos en Galerías en Bogotá bueno amigos fue todo por el día de hoy espero que me acompañen en otra ocasión para seguir preparando la deliciosa cocina vegetariana un abrazo para todos muchas bendiciones, que estén muy bien Chau!